No tengo clase, vamos a prepararlo ¿Dónde está el cabrón? No se someter esto que hay uno ahí ¡Ajajaja! ¡Lo mate, lo mate! Bueno ¿Dónde? ¿Le metió con el sniper? Ya he practicado bastante ya Se nota Ah, miren el mapa, miren el mapa ¡Alo ustedes, alo ustedes! ¡Ay Dios mío! Que mucho cubre el compañero ¡Mate dos! ¡Mate dos! ¡Ay carajo! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡A tres! Es que estaba saliendo por la ventana ¿Qué? ¿Qué? Que me tiré por la ventana pero Me fui por la escalera mejor ¿De qué? ¿De qué le hablas? Cóndola y el tírate y esa va a bajar por la ventana Me gusta y dice Uy, deberíamos, tenemos que tirarnos por la ventana ¡Me fui! No, no, no Yo dije, deberíamos Podríamos, teníamos, deberíamos o tendríamos, no me sé cómo me recuerdo Algo así, pero no era que nos tiraran ¿Cómo tenés que tirarnos? Ya, así mismo, así mismo dije ¡Ya me llevó a un... ¡Uy! Salí jodido, wey Tírate por el techo, coge eso, coge el Deathsign y tírate por el techo Y se va para la escalera, a bajar la escalera ¿Por qué hacen? Ve, tírate por el techo, pero tírate para aquí y lo escucha a la mitad del juego La verdad es que me esperaban allí para matarme Esos días, saludos, Jory Martínez, ¿qué pasa? ¿Cómo están esos chitos picantes? Me van a preguntar lo mismo siempre Mira, mira, tienes el Caneca En amarillo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué yo no? ¿Quién es? ¿Pero cómo...? Si el dueño del Caneca clan No sé Ah, porque tú ahora cuando vas a... A clan, te da la opción De seleccionar cuál tú quieras Yo si el dueño del clan Yo te puse a ti de... 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 de admirante, tú eres el segundo al mando Tú eres el que... El que vota a la gente Si, el que... Si quieres votar a la gente Si, el que... si quieres votar a la gente Pues tenerle permiso O de permitir gente Ah, pues voy a votar a la Condor entonces No, no, pues... No, no, pues... El Condor no No pudo, pero yo, yo tengo... Yo tengo el privilegio De que no me voto Condor es la distracción Condor es la distracción No te creas, pero yo y Shure Estaban hablando allí Que a pesar de que Condor sea un tonto Un idiota Un inferior Un imbécil Que es que es bruto Pero... Ayuda a la comunicación A pesar de todo, o sea Tener tres jugadores comunicados Es mejor que tener dos comunicados Mucho mejor Si, pero viste que Splonder Es media hora, bro No me gusta, está muy largo Si, pero de hecho Subes este nivel rápido, bro Eso sí? No me importa Es como este, como Block Money Es como este, como Block Money Yo creaste tu clase, Ángel Pa' este modo? Si, pa' cuando se desbloquean las armas Si, yo tengo la que sigue los pasos y eso Oh, esperate, esperate Dejame poner doble mina ¿Cuál era pa' poner doble mina en la clase? El amarillo El último amarillo El... Si, porque tengo una nada más Se llama... El tercero del amarillo Con el... Ok, el tercero del amarillo... Ok, el que tiene un casquito No, no, ya sé El que tiene como de explosivo Como un... Tercero y cuenta cuarto Ay, sí No, 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 porque le di para atrás Pero está bien, ya está Que aparece como una cosita ahí... Como que de fuego, amarilla No sé Mira esto Contaste cuarto Porque estabas en el cuarto No, pero está la... Está la... Está la hojita Está amplificador Y está este... Metralla El tercero ¿Qué te cuesta contar? Ya conté Tres Metralla Metralla Tres ¿Así se llama en español? Metralla ¿Qué es eso? ¿Y cómo se llama el cuarto? El cuarto se llama... Curtido Curtido Pero... Y el otro localizador El de... El de... El de los miniculares Bueno, eso está bien Y el otro rastreador El último, el de los pasos Sí, sí Te está laggando en el menú, ¿verdad? En el screen, ¿verdad? Sí, sí En el menú, sí A mí me pasas ayer Ahora te voy a laggar la partida A ver, a mí me pasaba esto ayer Una jodienda pegar el tiro Fíjale, ¿cuándo era la yerle? Abrió un cofre y se quedó ahí Ti-tu-ti-tu-ti-tu-ti-tu-ri-no ¡Ah! ¿Por qué me hiciste? Cuidado de que me mataron Yo vi ese... Ese cantó lo vi como cinco veces, boludo Es que él está muy lento, ¿verdad? Y tú eres Condor Porque tú eres tan lento Y Condor ahí mirando a la pistola Pero es que está a tres horas O sea, la parte de que Homero se pone como un bono aplaudiendo Con una de esto de... Pim, 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 pim Así se pone cuando cada vez que he visto con la vez Está muy lento Tienen que coger las cosas rápido Y yo diciendo que lo mataron hace mismo Es lo cabrón Igual está muy demasiado Están puntos, viste Aquí en el... en el... en el de esto No, esto no da nada ¿Y por qué me salió puntos, happy, cuando maté a alguien? Se terminó el calendario Mentiroso, el diablo Por una vez que se le gase en Warzone Yo maté a uno y me dieron punto Pero eso no cuenta para nada ¡Ah! ¡Qué mierda! Me gusta cómo se ve el avión ahí Sí, ese es el de... Ya hay un tijarte odio de la minimación esta Ya, me tiene cansado Le he visto tantas veces aquí Ahí está, nos vamos a tirar pero no era Eh, se van caminando Se van hecho el agua de tirarse por lo menos Es mejor que... Que la voz puede... Ángel, pues tú estás con nosotros Parecemos dos, ¿no? Ya está Ahora, ahora Ahora ustedes van a enrollar Lo malo es que los camperos dañan todo siempre Siempre Vamos pa... Vamos pa la ciudad Vamos pa Pleasant Park Digo, pa District Tower Aquí Te voy a marcar porque si no el Condor sigue Se lo va por ahí por abajo Vamos a caer en este edificio Que... Que... ¿Dónde cae todo el mundo? Cuidado que esto es... En palabras... Modernas... Cataño O vayamos Sí, sí, sí Eso vi ayer en el video Un tiroteo ahí Te dicen No hay ni una pistola aquí ¿Pero por qué caen conmigo? Es que estos cabrones Ay Dios santo Yo no sé No empieces No empieces Es más productivo que él Bueno... Si tú lo dices Mira, no tienes que bajar la escalera Baja por acá Bien, muchacho Vamos a hacerlo No me digo eso Y yo estaba bajando la escalera Como un simio No, me tiro por el medio Ahí Ah, coño Qué inteligente Pero a mí me roba la pistola Que llevo tres horas aquí dándole cuadrado Para cogerla No la coge A veces está bugueado No sé por qué Mira, pero ¿qué pasó aquí? A veces no quiere coger las cosas Se buguea Desde la última actualización Está así Se me llegó el televisor de ayer Estoy más contento Que el carajo Mira, mira Mira, mira 4K LTE Mira, coge esto Sí No, que se jodan Cojo yo Bueno Claro, que tiene una guerra Claro, que tiene una guerra Se tarda y coge el arroz de armas Abre una caja y se llevó todo ¿Quién? No se embustero Yo que coge una escopeta Yo que coge una escopeta No, uno solo Localizamos una caja ¿Dónde está pendiente? ¿Dónde está pendiente? Yo que tengo una escopeta Y las pistolas normal Llegadorita Coge eso Cojan eso Por favor Para... Para tener el punto Ah, esto tiene silenciador Ok Necesitamos coger las pistolas Ya desde ahora Mira que bruto Póngale cero Chico Huracán Salte para allá No, yo que coge Fue una nada mala El sniper ¿Qué tú dejaste? Mira, mira, aquí hay gente Otro, otro Venga, venga Estoy guerreando No tengo escudo, ¿viste? Sí tiene Ah, era ahí Detrás de los drones Aquí está el escudo Que escudo Tengo una Un peor Ya Sí No, 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 no No, no, no No, no Cuatro El otro Diga Por ahí Este es por ahí Este es por ahí Ángel, necesitas escudo, estate quieto, estate quieto, estate suavecito Yo tengo, yo tengo Oye pero, suave, suavecito, suave, suavecito, suave, suave, suavecito Estas jodido, estas solo, ten cuidado El techo hay que tener cuidado, ahi si Si, si, cuidado con los techos, que las ratitas de este juego les gustan Bueno Ángel Coño, me cae esto Máscaras de suministros encontradas, gran trabajo Mira, máscara, cojan máscara Dame, dame un chavo, dame un chavo, para comprar la caja, para tener la clase masura Toma, toma, toma Vengan para acá, vengan para acá Estoy yendo Cojan balas Coge El equipo enemigo está rastreando tu ubicación Mierde, me cago en la hostia Ya me están rastreando, me cago en la Me están rastreando a mi Me están rastreando a mi Ten cuidado, ten cuidado que pueden, que estén aquí hay que gente Para darle a ver esto No hay nadie El techo, cuidado con el techo Ángel, vente Escucha, escucha A la izquierda Agro Descubre Yo cubro acá la esquina, por si acaso Yo cubro acá la esquina, por si acaso Yo necesito escudo Yo, me falta uno nada más Me están disparando, me están disparando Toma, le quité el escudo Se dispararon, se tiraron, se tiraron de arriba Ah, qué mierda Qué mierda, me dieron Qué mierda, me dieron duro, bro No sé, todos salieron del techo No te digo, como siempre, el 20 squad Hicimos de nosotros A jodir, a jodir Vamos de aquí Me cago en la madre Oye, qué cojones, mano Se te la ha muerto, oíte Oye, o sea, me cogieron el paquete de ellos Los cabrones, yo creo Qué jodienda, mano, ibanos bien ¿Cómo en tu madre, pescadizo, cabrón? Vamos a ver si ganamos por lo menos la cometa Dale, pescadizo, ven Pero brinca, me cago en la hostia ¿Qué eres, cabrón? Si mi muñeco brinca, ahora ¿Usted está muerto? No, yo sí Yo estoy muerto Qué mierda, me están siguiendo 25 mil cabrones Maldita zenga Oye, pero qué puntería tienen Muertos Sigan viniendo Maldito hijos de puta ¿Qué cojones, brinco y me mató? Me maté a topar carajo, de puta ¿Qué puntería tienen con esa pistolita, mano? Lo revivo ahora, lo revivo ahora A ti también te mataron en contra, ¿cómo es? ¿Uno por uno? Todo el mundo murió, maldita sea Con la pistolita del brinco y me metió un tiro ¿Qué punto, brother? Le di dos, tres tiros con el 357 y no murió Yo le di un tiro a uno Yo revivo ahora Yo revivo ahora Me dio tres tiros a mí Pero qué rápido, a mí me tocó un pistolita Yo le di un tiro a mi Y con una bala me mató Ya he de, le di dos, tres tiros De Amazon ¿Cuándo revivo ahora con Ángel tú? Dale, ven 45, 45 45 45 40 45 45 ¿Dónde era que había? ¿Aquí? Aquí no, ve Está así, hijo Eh Pero lo revivo ahora Pero lo juega bien ¿Qué pasa? ¿Cuándo le dejé de vivir aquí? Empezó a la derecha, ¿eh? Sí, sí, sí Oh Eh Albus Ya está Más lento no puede ser el cabrón La primera que yo perdió El cabrón está sacando chaval a IT Ángel, cóndor, 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 cóndor Voy Pero no tire Ángel, tú compras la caja para que cóndor, para que con balas, pistolas Pero Ángel, ¿va a caer o te vas a ir paseando? Pero tira el paracaídas, chico Ángel, Medusa, ¿no te va a comprar el JV? Tengo pa' escudo Tengo pa' escudo Ah, no, también, cómprate escudo, cómprate escudo pa' los dos Y tú compra la caja con Ángel, el último El de seis mil Hacho, estamos haciendo multimillonario esta caja Yo estoy sin barba Yo espero que no caiga en el jodio techo Ahí está ¿Dónde cayó? En el techo Te dije, puñeta ¿En serio? Ay, Dios No me lo puedo creer Ay, tú estás escarado Diablo, bro Y pa' subir ahora, no se puede subir Ay, Dios Tú vas a caer un cóndor Me cago en la madre No me cago en la voz, tío Mira la distancia, bro No, no estás ni... Qué cojones, a veces mejor te hubiese ido pa' la parte de abajo Es que uno no lo adivina Qué estúpido, bro Ahí hay uno, el de nosotros, no era, sobró ya Vamos a tener que ir pa' allá a agarrar con medio planeta Ángel, ven, ven, Ángel Es, pero el que está buscando una pistola Es que tengo una escopeta en la mano, bro Ahí ya tengo una pistolita Ah, pero ¿qué pasa ahí adentro? Es que no te diga ese jodio, Aria Esa animación Qué cojones que cayó allá Mira, aquí hay un de estos Dame a coger los chavos, dame a coger los chavos, mí Le digo, dame a coger los chavos Y el caballo me mete como caballo ciego Un camello ahí Un bel Dale a tus chavos, Ángel A juntarlos todos y pa' ver si puedo comprar la caja Y tirarlo a un lugar correcto Ángel, ¿tienes este escudo? Tienes este escudo No Toma, toma Sí, tengo dos Ah, pero está ahí Lo metí otra vez a la... Pues ponte el que te queda, Ángel Porque es que yo no entiendo Llamo, túndo Llamo, túndo Bueno Claro, pero ¿qué pasa en esa ciudad de mierda? Dios santo, ¿está escuchando ese tiroteo? Parece cataño Eh, 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 eh Se lleve un choro Se lleve un trotero Ah, está, está, está Mira, aquí hay algo Encontré una pistola Esa mierda Identificación positiva del objetivo de la recompensa Mira, mira, aquí hay algo No, no, nucleemos, nucleemos No, pero pues la... La monotox, por si acaso Aquí lucharon todo esto El cabrón El cabrón este que tenemos que matar está aquí Ay, qué cojones Que la caja cae encima del estadio Llamo, eso nos jodió la partida, viste Con el sniper Yo tenía el sniper allí en el desktop Es la que nos van a... Tenemos que lucharlo Necesitamos pistola Necesitamos puntos Un poquito más de puntos Ángel 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 Yo vine para atrás y no lo vi Te encontré una Añzal otra vez Mira, hay un cofre aquí Lo oigo, lo oigo Hay un cofre aquí Está, está, está ¿Ajiva? Arriba, arriba Por aquí Ah, ok No, aquí no está, te lo dije Arriba Sí, en la parte de arriba Hay una escalera por aquí No, por aquí no es ¿Dónde es hostia, eh? Mira, mira, mira Por tubo, por tubo Por acá Como que por tubo Mira, aquí el tubo de bombero Y como que ahora uno sube ese tubo Mira, aquí hay AK No le recomiendo el AK, en verdad Estoy sincero No le recomiendo el AK Malísimo O sea, ayer Guantíaco No, sí que jugó Sí, es malísimo el AK El día que te fuiste Mira, por aquí hay un sniper Cober a Ángel Cober a tú Fusil de precisión aquí Esa es otra que es mala Pero algo, algo Así que dale mil tiros Como si fuera una pistolita Diablo En este de estos Ángel trató de Ángel Medusa ayer trató de abrir la puerta Y lo mataron Ah, dame esos dos mil pesos Ángel Aquí Pero para comprar la caja De baja De baja No me cuque No me cuque Coge este el sniper, ¿verdad Ángel? ¿Pero dónde están ahora ustedes? Acá No fuimos Yo subí Yo bajé y ustedes subieron Toma 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 Pero mira nada bajé Yo subí y yo te paro Los tres chiflados ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás ahí? Un helicóptero dame, dame Viene helicóptero Ahí va, ahí va Ahí está No Yo subí o te van Yo bajé o te subí Los tres chiflados No tengo balas ¿Tienes balas? No Yo lo digo son 30 balas Bala No, creo que tenga ya No, yo lo digo Vamos a la caja esta de chavos Tengo pero la mierda Uy Puñeta, me asustaste con la mierda esa Montese, montese No puedo montarme Yo lo conduciré Sabes que todo el juego nos ve cuando estamos en un carro, ¿verdad? Si, si No ves mi video Que todo el planeta me quiere matar Ángel, tu derecho y izquierda Y ángel, y medio estás chocando con todo lo que encuentras Pero vengan, vengan, por favor Estés inquieto Ok El que necesita escudo aquí ahí Compré más Venga, venga Venga Uy, carajo Están disparando Me dieron ¿Dónde fue? Ay, hay 2, vamonos, vamonos, vamonos Vamonos, vamonos, vamonos 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 Cúrense Vamonos Ya, ya me curé Veneto, mienta No quiero morir por eso Vamonos en ese carrito que está ahí ¿Cogieron las pistolas? Yo tengo... Me doy ¿Dónde estás el suministro? No sé ¿Quién lo cogió? Yo no fui Yo no lo cogí Yo tampoco Oh, joda Lo dejaron atrás Ven, estamos en la mierda Pero a gente le callala ARRANCA GONDON Ah So yo Bájate 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 Y yo soy el E There A Yo DKeep mica por ti Se quedaba pie Pero a montas de Ay Dios Santo Yo no soy el E There a yo que esta guiando Pero como tu no vas a saber si te da guía a ti Pero como tu exactamente lo que sale hago Aquí for Por si es fácil de saber Condor, esto es un niño, es 0 años, recién nacido sabes. Mira balas, aquí hay balas, había. Mira aquí hay una MP5 que es bastante buena, es que la quiere acogerla, es bastante buena. Yo tengo una Light Machine que hice, que tiene 150 balas en el pein, así que mira, viene gente, los Doritas, los Doritas. Miqui Miguel, ¿qué es esto que hay aquí? Mira míralo, vienen para acá, vienen para acá. Estos cabrón. Ahí están, ahí están. Escúchalo. Aquí. Hola acá, por si acaso. Mira. Mira, dio la vuelta, dio por acá. Ángel, quédate ahí en esa ventana. ¿Cuánto otro? ¿Dónde están los otros? Había uno que corrió para detrás de la casa esa. Verá que puede subir. ¡Mira, mira, mira! Acá, 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 acá. ¡Uy! ¡Mira, enemigo! ¿Qué se hicieron? Casa avanzando. Nueva zona asegurando que... Yo te digo, cuando nosotros guerreamos viene todo el cabrón, un juego para matarnos. Está aquí, está aquí. Vamos para ningún lado. El otro no está. Papi, esto es lo mejor que ha hecho el juego. Esta mierda es del centro del radar este. Bueno, estoy matando. Parezco un jodio hacker. ¿Dónde está todo el mundo metido? Vamos a lootear la gente. Vamos a lootear la gente. Vamos. Espérate, espérate. Déjame asegurar el área. Este no se puede lootear. Ah, sí. Vamos a lootear si Ángel está looteando como un cerdo. Viene otro, viene otro. Alguien tiene la caja. Alguien tiene la caja, ¿oíste? Yo creo que... ¿Será yo? Dale. Sí. Dale a los dos botones como si tú fueras a tirar una racha. Ok. Pero para adentro no, para adentro no. Para acá no. Eso no era. Era una... Un escudo lo que sería. Yo no la tengo. No, no. Yo creo que no la tengo. No, no, tampoco. Yo creo que puso una mierda de tojeta ahí. Una... ¿Qué se llama esa mierda? Hay un cofra arriba. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Me cago la madre. No me dio chavo. Abre, coño. Vos coge la cosa esa. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Están perdidos. Condor, ponte escudo. Sí, ponte escudo. Ya. No podemos estar muy juntos por si acaso. No podemos estar muy juntos por si acaso. Le disparan a uno, pero el otro ya sabe de donde es. No sé, yo tengo chavo para que... El de este, yo tengo 1800. Ah, bueno, sí. ¿Para qué te digo que no? Pero no cierres, condor, maldita sea. No fui yo, si ese fue Angel que entró. Ay, hombre, qué dolor de huevo este cabrón. No fui yo, fue Angel. Angel fue el que entró. Yo estaba detrás de ti. Mira, yo tengo chavo, toma. Yo tengo chavo, toma. Yo tengo chavo, toma. Vamos a comprar, vamos a comprar. Luis. Dame, dame a los chavos. Vengan, vengan. Muy lento ustedes. ¿Qué te parece? Toma. Coge máscara, coge máscara. Mira a los chavos, bueno. Ah, sí, suelte la madre el kit. Dame... Ah, ya cogí, ya cogí. Ah, cogí la careta. Cuán pistola, cuán pistola. Entrega de armamento aliado en camino. Entrega de armamento aliado en camino. Dame el chavo, dame el chavo. Toma, 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 toma. ¿Dónde tú estás? Tú no... Botón. Suelta a los condors, maldita sea. Ay, tengo más. Ah, no, no tengo más nada, señor. No, no, está bien. Mira, aquí había un cofre y no lo cogieron ustedes. Mira, cojan esto, dale. Ah, amá la tuya. Ya yo cogí la mía, ya, salió la mía. Ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Me dio el joven, guay qué cosa. Saludos, negrón. Ya empecé a dejar el soldado a uno con los jodidos el 3 Vamos para esta casa de ahí El movimiento Espérate, denle suave, denle suave, tranquilito Yo estoy verificando el área Mira, hay un paquete ahí Mira, aquí otro paquete Y ahora como carajo subimos nosotros Ah, pero es para lo mismo, Ángel Oh, oh, como subimos Ni idea Me cago en la madre No puede ser, venga, venga, venga Vente, Ángel Rápido, esta tormenta aquí, de verdad Siempre tenemos que tener algo en contramano Ángel, vente No, la montaña de Calcuta aquí Este es Yunque Ten cuidado No pueden perder aquí Ay, la tormenta, carajo Avanza, Ángel Avanza, Ángel Viene gente, viene, viene Viene gente, viene gente, viene gente Casa avanzando Nueva zona segura localizada No, no disparen Esperen, estés quieto, nos disparen sin silenciador ¿Por qué no tienen ninguno de los dos silenciador? Por favor, hay que que me explique No sé, por aquí hay otra caja más Una pistola con silenciador o algo No tengo clase, vamos a prepararlo ¿Dónde está el cabrón? No sé, eso me tanto Que hay uno ahí Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Bueno El Condor le metió con el sniper Ya, 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 ya Ya he practicado bastante ya Se nota Cuidado gente, Condor, ahí, Ángel, ahí hay gente Coge para la casa Venganse para acá, venganse para acá Que ya está cerrando el punto Hay uno detrás de mí, por aquí No sé dónde está ahora Ah, mira, miren el mapa, miren el mapa Aló, ustedes, aló, ustedes Ay, Dios mío, que mucho cubre el compañero Maté dos, maté dos Ay, carajo, hay otro, hay otro A tres Le quité el escudo Estás entre los diez, ya casi termina Arriba, vamos a ver ¿Qué se hicieron? El gas se está aproximando Date quieto, Condor, te está yendo bien, cara Pero sí, maté dos Condor, Ángel, necesitas escudo A la derecha hay alguien Aquí donde yo estoy hay gente Aquí hay gente Yo tengo una piedra aquí Voy, Ángel Está dentro de la tormenta ahora mismo Uno tenía escudo, maldita sea Arriba y otro Ay, te mataron, Ángel Escóndete, escóndete, escóndete Y tirate para acá Y voy para allá ahora Tírate, tírate Ay, te mataste No tengo escudo, Ángel Yo creo Tiene careta, ¿verdad? No tenía la oportunidad Maté a tres, estimado Yo maté como tres también Esta fue la mejor Me gusta esa Esa es memoria De todos los jugadores Ya lo sale Ay, machingo Mata Venía caminando Disparándole, Ángel Los cogí de para la piedra Pa, 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 pa Medusa El que lo hizo todo Condor Que no hizo un caraba Ángel No hizo nada tampoco Yo hice más que Ángel ahora Hasta salve, Ángel No puede ser Que Ángel siempre me salve Hay que dársela cuando lo hubo bien. ¿Sabes cuántos maté? Porque creo que maté como a 15 mínimo. Ah, no. Ahí sí tú mataste. Yo como a 3. Ay, bendito. Dale. Y lo bueno fue que jugamos bien porque estaba para acá, para allá, para allá. Maté a 3. Mira, ni que cóndor mató a 3. Mira qué bústese. Sí, pero le metí un sniper a uno desde lejos. Y dos que venían disparando a los ángelos maté. Y como estaban cerca de la tormenta, murieron. Primera partida juntos y ganamos, ¿verdad? Ah, sí. Está buena, está buena esa partida. Quería tirarle una foto y me sale más que cóndor los kills que tiene. Pero qué es esto. Pero si el cóndor lo que mató fue a uno y creo que fue que suerte. Suerte. Mira el gameplay para que tú veas como yo jugué. Tremenda partida, mano. Mira lo último cuando se acaba el streaming. Y mira la última partida esta para que tú veas. Cóndor, tú mataste los que yo había tumbado. Eso no cuenta como quien lo sabía. Que hay que ver el del sniper y los dos que yo maté que estaban disparando a ángel. Cóndor, tenías un kill. ¿De dónde sacas los kills? Los kills no son imaginarios, son aquí hechos reales. ¿Lo sabías? Pues no sé cómo es eso. ¿Qué? ¿Dónde decía un kill, verdad? ¿Decía uno? Sí. ¿Uno era? Para mí que eran tres. Ah, pero fue que yo te maté, ¿no? Sí, a todos los 500 que yo dispare. Ah, pues eso fue.